¡Aaaaaaah! Uy, ¿sí? ¿Eres tú? Hola, Woody. ¿Dónde estabas? Escuché que mamá dijo que solo tenía que reparar tu rechinador. Y eso fue hace meses. No, solo lo dijo para calmar a Annie. Y me puso aquí. ¿Por qué no intentaste gritar, amigo? Intente rechinarlo, pero no pude. Ya lo escucha. Además, el polvo empeora mi estado. Se puede prolongar lo inevitable. Hay un brechón muy corto de aquí. ¡Alla! 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 ¡Alla!